Un agradecimiento a la labor que estás efectuando a favor de la Casa Grande. Yo tengo gusto de regalarte este pequeño detalle. Es una reproducción de la llave de la puerta principal de la Casa Grande. No veo no estar oro, aquella era de Bronte. Tiene tres ventajas. Lupa, piseapapeles y arma defensiva. Te miro. Qué bonito, Rafael Miso. Si alguien te llega a tu despacho una mentaza, te pega. Muchísimas gracias por ese detalle que has sido con nosotros. Lo bien que habéis portado, tenemos que decir. Hemos estado siempre a gusto en la habitación. Muy bonita, muy cómoda. Y me he quedado... ¿En Marbella el programa? En Marbella, no sé. Claro que sí, con este... Y tenemos mucho que hablar, además. Tenemos mucho que hablar, en don Rafael. Gracias, gracias. Sobre todo. Claro que sí, que próximamente, no lo perdáis, en el próximo coprograma hablaremos con don Rafael de todo lo que se está haciendo por esta zona. Gracias. Muy bien, muy bien. Un besito. Dos horas. Vale.